DPA 12 de febrero de 2018 11 menos 5 de la mañana el snowboarder canadiense Mark MC Morris se colgó y el bronce en el Slope Style en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, apenas 11 meses después de estrellarse contra un árbol y romperse 17 huesos. MC Morris, que también fue bronce en Sochi 2014 dos semanas después de fracturarse una costilla, estuvo cerca de morir ya que se le colapsó un pulmón. Además, se rompió un brazo en el accidente que sufrió en marzo en la estación canadiense de Weasler. No quiero pensar mucho en el pasado, pero aprecio el hecho de poder estar hoy sobre una tabla, indicó el rider de 24 años. Muchas veces tengo que pellizcarme por sentirme tan bien en la tabla. Hace 8 meses no habría pensado para nada que podría volver a este nivel. Thank you life humanos en oración color de piel 4 Corazon pic.twitter.com barra tdhzitski, Mark MC Morris. Arroba Mark MC Morris 12 de febrero de 2018 el oro en Pyeongchang fue para el estadounidense Redmond Gerard, de apenas 17 años, mientras que la plata se la colgó el canadiense Max Parrot.